muy buenos días hoy os voy a enseñar cómo se hace la integración de zoho social con facebook pero no con facebook en concreto sino con las campañas de publicidad en facebook que son las las campañas de captación de clientes potenciales vale para que no desde facebook no tengamos que descargar el archivo y luego publicar subirlo al crm vale para ello nos tenemos que ir bueno aquí tenemos inicio publicaciones vamos a publicaciones vale y entró en publicación nos vamos al último apartado vale para ello tenemos que conectar las cuentas y metemos el usuario y contraseña continuamos y ahora nos pedirá conectarlo con una cuenta publicitaria que tengamos nosotros en este caso nosotros tenemos varias de varios clientes primero aceptamos los permisos y como os decía tenemos que conectarlo con las distintas cuentas publicitarias que tengamos en este caso la que nos interesa conectar para que los datos se pasen al crm es nosotros tenemos aquí la cuenta de milinas que lanzamos nuestros anuncios tenemos cuentas de varios anuncios pero conectamos con esta que es la nuestra esperamos que cargue vale esto tarda unos segundillos porque nos está buscando los distintos formularios que tenemos con los anuncios que tiene asociados vale aquí tenemos estos son anuncios antiguos que tenemos como podéis ver aquí donde la fecha y todo si hacemos clic podemos ver el tipo de el tipo de anuncio que es vale en este caso era un vídeo vale nos pone los comentarios el número de list que hemos conseguido el porcentaje de personas que han hecho clic y el alcance que ha tenido si no vamos a la demografía vale nos explica un poquito quién ha hecho clic en nuestros anuncios y qué edad tenían qué sexo tienen vale en función de esto también podemos cambiar los parámetros quién ha tenido mayor alcance hombres mujeres vale aquí vamos eligiendo los parámetros que nos interesen y por último la ubicación como podéis ver como instagram también pertenece a facebook también nos pone instagram vale tú cuando publicas un anuncio en facebook también te lo pone instagram porque pertenece a la misma empresa en este caso como hemos podido ver hemos tenido mejores resultados en instagram que los que hemos tenido en facebook vale aquí también pero sí que es verdad que en facebook hemos tenido mayor alcance para futuras campañas que haremos mirar estos datos vale y aquí pues nos enfocaremos mejor en instagram porque contamos más datos de aquí vale luego también podemos mirar el tipo de dispositivo desde el que se está conectando la gente luego nos vamos a estadísticas y aquí nos dice el número total de de delitos que hemos conseguido vale pero antes de nada tenemos que mapearlo para que si se nos sincronice estos contactos con nuestro crm van a tener que descargarlos aunque si quisiéramos pudiéramos dejarlos desde aquí vale pero el objetivo no es descargarlos sino que automáticamente se sincronice con el crm desde el anuncio que tenemos en facebook esta es la conexión que estamos haciendo para ello nos vamos a ir aquí vale a los leads forms aquí podemos ver que aquí no tenemos mapeado esto vale miramos los leads que tenemos y no nos sale como si por mucho que le demos cerramos nos va a seguir sin 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 darlo vale para ello que tenemos que hacer tenemos que tenemos que mapearlo aquí nos salen todos los campos vale vamos a dar desde aquí correo electrónico de la empresa en este caso como nuestro público de las empresas vale seleccionamos correo electrónico de la empresa aquí nos pone esto aquí vale pero vamos a vamos a probar a darle nombre aquí vamos a poner apellidos y tenemos la simulización hecha vale y directamente nos aparecerá en el crm que no queremos que nos salgan los datos en el crm pues lo apagamos y podemos descargarlo directamente desde aquí y eso y eso sería todo para desconectar la cuenta si queréis picháis aquí y la desconectamos y los tenemos quitados y y y y y y y y y